Todos invitados a ser parte de esta fiesta del golf. Y hay que rectificar una información que tiene relación con el Cóndor de Plasilla. Cóndor va a jugar este día viernes a las 21.30 horas. 9.30 de la noche lo transmitirá Chilena FM, será el partido de fondo. Primero de preliminar juega Paniagua el local con Mejillones que ya no tiene opciones de clasificar y posterior a eso Arica contra el equipo del Cóndor a las 21.30 horas. Todos invitados también a seguir la transmisión de Chilena FM en el 101.3. Seguimos con temas del deporte porque en la comuna de Santo Domingo se llevó a cabo la fiesta Summer Zumba 2018 que tuvo más de 100 personas disfrutando del baile y de la música en la comuna Parque. Al evento llegaron en su mayoría mujeres de todas las edades y de todo el sector de las villas y balneario además de invitadas quienes evaluaron de forma muy positiva la programación que ha preparado la municipalidad de Santo Domingo. Es una actividad, un evento masivo, gratuito para que la gente venga a disfrutar. La idea es que sea al aire libre ya porque los días están súper ricos. Este año lo hicimos un poquito más temprano que otro año lo hacíamos más en la noche. Ya ahí siempre tiene buena respuesta de la gente y la idea es seguir fomentando esta actividad. Para la ocasión se programó la fiesta Zumba como una manera de fomentar el ejercicio físico y la vida sana y saludable. Siendo este una disciplina fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Pasando increíble con los profes, en este parque maravilloso que tenemos acá al aire libre. Y darle las gracias a la municipalidad por estas actividades en el verano. Sumamente positivo porque uno bota cualquier energía negativa, acá viene a gritar, no le gritaría a lo mío en la casa. Y siempre, bueno, el municipio tengo que destacar que siempre está pensando en la salud. Toda la gente debiera realizar alguna actividad deportiva, además de otras cosas que forman parte del estilo saludable, como la alimentación por ejemplo. Esta actividad tuvo una muy buena convocatoria en este espacio público de la Comuna Parque y para los organizadores, instructores y participantes, la evaluación ha sido de gran forma, por lo cual se espera que se pueda repetir con mayor frecuencia.